En unos días más una importante delegación argentina viaja a Siria y luego otra Siria lo hará hacia la Argentina porque creemos que tenemos como decía el Presidente, una necesidad en los países sur-sur de revertir lo que ha sido la lógica comercial de los países desarrollados que como él lo indica también pretenden ejercer cierto grado de colonialismo también en las relaciones comerciales y entonces solamente quieren clientes no socios y además quieren vendernos caros sus productos y que nosotros le vendamos muy baratos los nuestros. Esto ha sido la lógica del comercio mundial que ha comenzado a cambiar por la aparición de gigantes asiáticos y también porque obviamente situaciones de tal grado de desequilibrio y de tal grado de injusticia no pueden persistir durante mucho tiempo porque finalmente terminan implosionando y en este caso han implosionado hacia adentro de los países desarrollados que han generado estas condiciones económicas. Estamos muy contentos con este inicio, esta nueva etapa de relaciones entre Siria y Argentina que vamos a profundizar y decíamos con el Presidente que además él pensaba que enviara una delegación también de empresarios a la Argentina de modo tal de que podamos sobre hechos y negocios y acuerdos concretos luego hacer los acuerdos formales, hoy se han firmado los ministros, acuerdos que también creo que ya están listos, pero lo importante es que no solamente se queden acuerdos sino poder concretar políticas concretas que después se formalizan en acuerdos. Argentina tiene que agradecer la actuación en todos los foros internacionales por parte de Siria, específicamente también en el Comité de Descolonización de lo que ha sido una permanente defensa y apoyo a nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, de la misma manera que nosotros apoyamos la restitución de las alturas del Golán a la República de Siria. Estamos absolutamente convencidos que la cuestión, la resolución de la cuestión de Medio Oriente es una cuestión central para la paz y la seguridad mundial, no solamente del Medio Oriente. El Medio Oriente durante mucho tiempo se vio como algo lejano, como un conflicto ajeno. La globalización, la transformación que ha experimentado el mundo, nos da un dato absolutamente incontrastable que es la necesidad de poder abordar la cuestión de Medio Oriente y quiero, señor Presidente, transmitirle que Argentina es un actor y quiere ser un actor protagónico en la construcción de esa paz en Medio Oriente. Valoramos fuertemente la iniciativa presentada por la Liga de Países Árabes de Paz por Territorio, el derecho al pueblo palestino a constituirse como Estado en su territorio, el derecho también de Israel a vivir dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente.